Hola, soy Ana Ramírez de Asunción Paraguay, contenta de formar parte de esta nueva edición del festejo virtual del poeta paraguayo. En Paraguay tenemos poetas excepcionales, por eso tengo el deseo de rendirle un homenaje a cada uno de ellos. Escogí a Gladys Carmanola, una persona admirada y querida, a quien tuve el privilegio de conocer, y este poema, que se titula justamente Homenaje, es para rendirle homenaje a ella y a cada uno de los poetas de mi querido país. Homenaje. Sé que aquellas palabras llenarían de luz el mundo entero. Me animaría decirte que con ellas se podría iluminar mil universos. Esas mismas palabras que se oía cuando el amor le desbordaba el pecho con inmensos carteles invisibles. Han teñido de gris más de un momento. Solo yo las escucho algunas tardes cuando miro hacia allá y aún contemplo esas manos tendidas a un imposible encuentro. Porque así debió ser. Y así lo entiendo. Sonrío y callo. Qué mejor homenaje a los recuerdos. Gracias.